La comparsa de ti me cojé, a dónde vas, que no te puedo ver, te fuiste con la típica 73. La comparsa de ti me cojé, a dónde vas, que no te puedo ver, te fuiste con la típica 73. La comparsa de ti me cojé, a dónde vas, que no te puedo ver, te fuiste con la típica 73. La comparsa de ti me cojé, a dónde vas, que no te puedo ver, te fuiste con la típica 73. La comparsa de ti me cojé, a dónde vas, que no te puedo ver, te fuiste con la típica 73. La comparsa de ti me cojé, a dónde vas, que no te puedo ver, te fuiste con la típica 73. La comparsa de ti me cojé, a dónde vas, que no te puedo ver, te fuiste con la típica 73. La comparsa de ti me cojé, a dónde vas, que no te puedo ver, te fuiste con la típica 73. La comparsa de ti me cojé, a dónde vas, que no te puedo ver, te fuiste con la típica 73. La comparsa de ti me cojé, a dónde vas, que no te pujé, a dónde vas, que no te puedo ver, te fuiste con la típica 73. ¡Gracias! 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 Venimos para bailar, venimos para gozar. Venimos para bailar, venimos para bailar. 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 ¡Vamos!